Mientras tanto, los que estamos en el camino de Dios, hasta las cosas que nos pasan mal, obran para bien. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Esta canción se llama Náufragos. Porque somos náufragos, sufrimos, vivimos, lloramos, estamos aquí. Si somos náufragos, de que vale ganar, vale llorar o reír. Si somos náufragos, en un mundo que rueda, rueda da vuelta sin fin. Si somos náufragos, tan solo somos náufragos, sufrimos, vivimos, lloramos, estamos aquí. Si somos náufragos, de que vale ganar, vale llorar o reír. Si somos náufragos, en un mundo que rueda, rueda da vuelta sin fin. Si somos náufragos, yo les voy a decir lo que es un náufrago. ¿Quieres saber lo que es un náufrago? Dígame que sí. ¿Quieres saber lo que es un náufrago? ¿No quieres saber? Un abogado que nunca hay un juicio. Un abogado que nunca haya ido a un juicio. Un doctor que es un enfermo. El que con la fe se quiere hacer rico, pero que al final se va para el infierno. Lo pobre que lo quieren todo. Y cuando son millonarios, se mueren sin nada. La que deja a Dios por su novio, y luego su novio le entra a patadas. El millonario que abusa del pobre. La pobreza es cruza para que robes. Al que le robe, que no se la cobren, porque la injusticia lo tranca tras los barrotes. Peter Pan no se enseña a volar. Robin Hood no se enseña a volar. El de la cruz, que nos enseñó a amar. Fuimos tras él, y lo fuimos a matar. ¿Saben por qué? Porque tan solo somos náufragos, si no tenemos a Dios. El abogado que no tiene juicio. El doctor que es un enfermo. El que con la fe se quiere hacer rico, pero al final se va para el infierno. Lo pobre que lo quieren todo. Millonario se muere sin nada. La que deja a Dios por su novio, y luego su novio le entra a patadas. El millonario que abusa del pobre. La pobreza es cruza para que robe. Al que le roben, que no se la cobre. Porque lo tranca tras los barrotes. Peter Pan no se enseña a volar. Robin Hood no se enseña a robar. El de la cruz, que nos enseñó a amar. Buscamos piedra y lo fuimos a matar. Porque somos náufragos. Sufrimos, vivimos, lloramos, estamos aquí. Si somos náufragos. De que vale ganar, vale llorar o reír. Si somos náufragos. En un mundo que rueda, rueda la vuelta sin fin. Si somos náufragos. Sin Cristo, tan solo somos náufragos. Sufrimos, vivimos, lloramos, estamos aquí. Si somos náufragos. De que vale ganar. Si no vale llorar o reír. Si somos náufragos. De que un mundo que rueda, rueda la vuelta sin fin. Si somos náufragos. Escuchen esto. Luego se acerca la barca de un pelotero. Muchos aplausos, muchas ambiciones, muchas mujeres, mucho dinero. Pero se lamenta a su madre de que él llegue a la grande liga. Porque ahora se muere del SIDA. Porque se puso a jugar con su vida. Son náufragos. Es esta. La barca de un arquitecto. Él tiene el plan de su vida. Y piensa que todo es perfecto. Excepto. Que existe algo que no he podido calcular. Y es que con ladrillos se forman casas. Con amor se forma un hogar. Son náufragos. Es esta. La barca que está en la guerra. Él pelea y se enmera. Porque cree que su esposa lo espera. Y su esposa ya hace tiempo. Sacó su foto de la cartera. Y dijo, soy joven para sufrir. A él por ahí que se muera. Son náufragos. Es esta. La barca de un científico. Que no creen Dios. Y dice que todo lo que ve es lógico y físico. Pero una pregunta. Dígame, señor científico. Cuando la ciencia le dijo que no. ¿Quién es que sane a esos niños paralíticos? Son náufragos. Sufrimos, vivimos, lloramos, estamos aquí. Si somos náufragos. De que vale ganar, vale llorar o reír. Si somos náufragos. En un mundo que rueda, rueda da vueltas sin fin. Si somos náufragos. Dice, tan solo somos náufragos. Sufrimos, vivimos, lloramos, estamos aquí. Si somos náufragos. De que vale ganar, vale llorar o reír. Si somos náufragos. En un mundo que rueda, rueda da vueltas sin fin. Si somos náufragos. Y por último, por último. Suena el teléfono. En la barca el payaso alegría, él contesta, hola amiguito, quedan ofertas todavía. No disculpe payaso, no llamamos para contratarlo, es para decirle algo, que a su esposa le dio un pre-infarto. El payaso empieza a reírse a calcajadas, él pensaba que era un colega con alguna broma pesada. Pero por no cogerlo, en serio, en ese momento, ahora todos los años va a visitarla al cementerio. Sé que no es el tuyo, y que no es muy común este caso, pero si no sabes a dónde ir, ¿quién puede hacer sonreír un payaso? Y hablo de los payasos, que viven la vida haciendo sonreír a otro, cuando saben que sin Cristo, su alegría es falsa. Son náufragos, son los que pone la esperanza en el presidente, en una botellita del gobierno, pero tú sabes que ese dinero nunca te va a rendir. Solo son náufragos, la que pone la esperanza en el novio que es pelotero, pero el novio tiene como cuatro mujeres más. Simplemente son náufragos. Son náufragos. Náufragos son las personas que viven apartados de Dios. Náufragos son las personas que viven una vida sin sentido. Que se levantan y todos los días se les parecen, porque no tienen un sentido de vida. Dicen, la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. ¿A quién iré sino a él? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Aleluya. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Dios.